Que quienes están conectando en este momento puedan dejarnos sus comentarios, preguntas, quienes están uniendo en este momento un día especial para poder integrar ese cierre de ciclos. Cuando hablamos nosotros de cierre, que es también esa parte, la transformación o expansión, es un proceso desde el corazón. Entonces, quienes están uniendo, deja tus preguntas y vamos trabajando en el proceso de hoy día de transformación, equilibrio, renovación que estamos viviendo actualmente. Seguramente estás viviendo ciertas vivencias, experiencias hoy día que vale la pena compartir quienes están uniendo, comparte esas preguntas, esas experiencias de vida que tú estás teniendo y a veces no logramos como entender o hacia dónde van y tenemos por el contrario muchas preguntas actualmente. Entonces, vamos a entender cuál es el proceso de renovación y transformación que estamos viviendo. Entonces, para entender, son temas quizás tienen su grado de complejidad hablar de ciertos temas, pero hoy día vamos a hacerlo de una manera en la cual quienes se están uniendo, podamos entender entonces los procesos de transición, que son procesos que tienen un antesala, un durante y un posterior, es decir, incluso tiene etapas, todo lo que nosotros vivimos actualmente tiene una forma, una connotación, un porqué para el sistema, pero a veces no entendemos por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, entonces quienes están uniendo, nos pueden dejar sus comentarios, sus, todo lo que nos gusten compartir preguntas, nos van compartiendo quienes se están uniendo y entonces estamos hablando de la transformación, del cambio, de la renovación, entonces cómo entendemos el proceso de cambio, desde qué perspectiva, desde la carencia, desde la carencia, desde la carencia, desde, desde lo bueno o desde lo malo, desde dónde, entre comillas, porque no hay bueno o malo, desde dónde estoy entendiendo el proceso que estoy viviendo. Hay muchas personas hoy día, situaciones, eventos que estamos viviendo que nos hacen de nuevo volver al origen, volver a la raíz, volver a donde fue creado, donde comenzó todo. Entonces, quienes están conectando, es momento de entender que los procesos, todo lleva una secuencia, una continuidad y no es que se corte, es decir, todo lleva un proceso, aunque no lo veamos en este momento. Entonces, todos los procesos que se lleven actualmente, todo o todos los procesos, sea de negocio, de organización, de empresas, de pareja, de relación con los hijos o con el entorno, todo tiene una connotación, es decir, todo tiene un porqué y a veces ciertas circunstancias se relacionan unas con otras. Entonces, lo veíamos en los pasados lives que hablábamos de que para que se mueva algo con respecto a la situación del dinero del negocio, se tiene que hacer un movimiento continuo en todo el sistema. Entonces, ¿cómo entenderlo? Sí, todo lo quiero rápido, hoy día queremos respuestas rápidas, no hay ningún proceso rápido o lento, queremos que todo nos funcione y si algo no nos funciona es que algo está mal. Y si algo no me funciona, pues lo dejo, me alejo, lo suelto y entonces para el sistema tiene una connotación aún más grande. Entonces, hoy es el momento, es el tiempo de empezar a conectarnos con nosotros mismos, es una tarea de todos los días. No hay un día que el sistema deje de o pare o que ese sistema de redes neuronales en la cual estamos conectados, todo lo que estamos compartiendo es bajo la teoría del sistema de redes neuronales. Entonces, ya con una evidencia científica que nosotros entonces empezamos ya desarrollar a compartir y dar a compartir y entonces entender que el sistema está en constante movimiento, movimientos que nosotros no lo vemos de manera tangible. Queremos ver las cosas, los resultados rápidos y con nuestros ojos y entonces mucho de lo que ocurre en esas realidades, son las múltiples realidades o el gran observador que es todo ese conjunto, toda esa expansión neuronal, el conjunto de diversas realidades, pues no lo vemos a simple vista. Se requiere el proceso de integración de capacidades superiores o del super cerebro como lo es la visión remota expandida, como es la telepatía y otras cualidades del cerebro que son cualidades natas del cerebro en equilibrio pleno, que sería el super cerebro como lo hemos visto en clases del bootcamp de Neurakashico, el gran observador. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es la invitación hoy día? A empezar a entrar en un proceso que es continuo y coherente. A veces queremos que todo saberlo en un momento, en un instante. Entonces, saber que son procesos de teoría. La teoría que es conocimiento, es energía. Hoy en día está edificada en procesos continuos. No podemos absorber o integrar en una sola clase, en una sola sesión, en algunas clases o en algunas sesiones, todo el proceso de lo que es la teoría, cuando es un cúmulo o paquetes de información. Entonces, todo eso va siendo de manera gradual, continua, coherente. Entonces, nunca se termina el proceso de la integración. Por ello, es el principio, es el fin. El fin es el principio. Como lo es la vida, la vida es la muerte, la muerte es la vida. Entonces, ¿cómo entender o integrar esto? O hablar de lento, rápido, renacimiento, muerte. Lento, rápido, día y noche, bueno y mal. Entonces, todos esos procesos se requieren de combustible, de catalizador, de un generador que trabaje a nivel neuronal y por ello, a través de lo que es la tecnología, la biotecnología de Neurakashico, que son estos combustibles neuronales, van haciendo esos ajustes a nivel de sistema de redes neuronales. Entonces, entender que todo tiene procesos continuos, coherentes, progresivos y tomar esa calma, esa asertividad en el proceso en donde estamos, porque a veces cuando estamos en la contracción neuronal, que es la duda, la confusión, a ver quiénes se están conectando, cuáles son los síntomas que han estado teniendo, duda, confusión, incertidumbre por el hoy, por el día de mañana. Si va a ver, si voy a atender, que nos vayan compartiendo, comentando, las personas que se están ahorita uniendo, que nos vayan comentando esas preguntas, cómo has sentido esos procesos de integración o cuáles han sido tus síntomas, has tenido incertidumbre, confusión, duda, que son parte de la contracción neuronal. Entonces, que nos vayan compartiendo, quienes se están uniendo, ya estamos viendo sus mensajes. Duda, confusión, incertidumbre, frustración, todas las emociones que nosotros ya conocemos se ubican en lo que es la contracción neuronal, pero algo que define mucho lo que es la contracción o es el grado de distorsionalidad en la realidad. Es decir, a medida que me alejo de mi propio equilibrio o de mí, de como le decimos, de lograr nuestro centro, ¿no? Como a veces decimos, estoy fuera de mi centro o estás fuera de tu centro, es esa parte del equilibrio. Entonces, cuando logro realmente conectarme conmigo, es conectar con o lograr ese equilibrio de cerebro, corazón e intestinos. Pero ese es un proceso que hay que mantenerlo a cada minuto, a cada instante, no es solamente una vez, una clase, una sesión, un día, un minuto, ¿no? Es todo el tiempo, es a lo que nosotros queremos vivir en equilibrio o esa plenitud. Entonces, saber que la contracción neuronal, entonces, lo que define los procesos de saber cuándo estoy en una contracción neuronal es, entonces, cuando estamos en mucha confusión o duda. Si tú estás ahorita en tiempos de confusión o duda, quizás no estamos viendo la realidad, diría uno de mis maestros en la universidad, no estás viendo la realidad real, no estamos viendo esa realidad real que estamos, que realmente está ocurriendo, esa realidad real, la realidad del gran observador. Y me creo en una propia película, entonces decíamos cómo ver y conectarme con la realidad del gran observador y hacer la unificación o la unicidad o la unidad. Entonces, es muy importante que sepamos y entendamos que es un proceso continuo, coherente, progresivo y que no querramos avanzar a pasos agigantados o con una velocidad o ya sea lento o rápido porque esos procesos no existen para la potencia cerebral o para el equilibrio porque todo lo integra sin separación. Entonces, a medida que tengo confusión o duda, estoy separándome cada vez más de mi misma o de mí, de mi conexión propia, de ese equilibrio de corazón, cerebro e intestinos, de lograr esa unificación o lograr asentar la realidad, integrar la realidad en esta vida, en esta 3D, en la vida diaria. Entonces, el conocimiento que de alguna manera nosotros estamos integrando es para llevarlo y vivirlo en la vida diaria. Entonces, imagínense ustedes, cuando a veces tenemos duda o confusión, empezamos a generar más juicios, más expectativas, entonces es dejarlo asentar, dejar ahora sí, cuando se sientan, movimientos de confusión, duda o incertidumbre, dejamos asentarlo, dejamos, nos cambiamos la onda cerebral. Si estamos en el trabajo, pues nos damos un descanso o hacemos, ya sea que hagamos una sesión o recibamos una sesión o nos vamos a la naturaleza o nos cambiamos o cantamos o bailamos o hacemos alguna actividad, estar en contacto con nosotros mismos y eso nos va a permitir desconectarnos de esa, de ese seguir generando ese juicio y esa expectativa, porque a medida que más juicio tengo, entonces me voy separando de ese equilibrio y voy generando una distorsión. Estoy viendo una, la pequeña parte de lo que es realmente la realidad. Entonces, cómo conectar, o cómo me desengancho de esas redes, cuando realmente lo que está ocurriendo y conectarme a la red del gran observador. Entonces, son procesos que vamos haciendo de manera gradual, con el conocimiento para ello sirve, el conocimiento para entender cómo se edifica y cómo se logra esto, el combustible o los generadores o catalizadores para equilibrar y para que reparen nuestro sistema de redes neuronales y eso haga esa unidad o esa coherencia entre corazón, cerebro e intestinos. Entonces, es un proceso, por eso decíamos, es un proceso, nunca se termina, nunca se culmina. Incluso más allá de la muerte, como conciencia, se continúan los procesos en los grandes sistemas de redes. Entonces, que nos sepamos que ya estamos en el camino, que estamos en ese proceso continuo, coherente, progresivo, en el entendimiento de lo que es el gran observador. El gran observador es el equilibrio pleno, la expansión neuronal, la plenitud, el equilibrio pleno y perfecto. Entonces, podríamos definir muchas palabras para este gran observador, pero sabernos que estamos en ese equilibrio pleno. Entonces, quienes se están conectando, van dejando sus preguntas, sus comentarios, nos comparten, dices lo que estoy vivenciando. Efectivamente, que es lo que el día de ayer me tocó hacer un artículo acerca de las drogas que va a salir publicado en diciembre, en donde hablamos efectivamente como las potencias cerebrales muy altas, hoy día pues en niños jóvenes y adultos, los que llamamos súper cerebrosos, súper dotados, están teniendo unas habilidades extraordinarias, artísticas, culinarias, científicas, en todas las áreas, pero hace falta ese combustible neuronal para que haga esa reparación en los sistemas de redes neuronales y logre ese equilibrio, logre esa integración de todas esas habilidades y capacidades y tengamos una mejor calidad de vida. Entonces, al no tener, al no, podemos estarnos abasteciendo de ese combustible, pero la potencia cerebral va avanzando y entonces, si no le damos justo lo que requiere para lograr ese equilibrio, pues vamos teniendo receteos o recableados, que son experiencias de vida. Entonces, es un proceso en el cual se vive. Entonces, ¿cómo voy a entender lo que estoy viviendo? Ah, entonces existe la teoría, existe hoy que ya está disponible. Puedes empezar a leer el libro de Neurakashico, el gran observador, ya está disponible el bootcamp con más de 24 horas de estudio, en la cual hablamos de temas que hoy día quizás no entendamos, pero lo que vivimos en el día a día, como la visión remota, cómo vivir o cómo empezar a generar ese estado de equilibrio en mi vida, en mi vida diaria, que se va materializado y cristalizado, que eso es al final creo que todos buscamos esos resultados. Entonces, cómo generar esos resultados de equilibrio en nuestra vida diaria. Entonces, es una muy buena oportunidad para empezar entonces al proceso de la integración, al proceso del conocimiento y el conocimiento llevado a la práctica a través de combustibles neuronales. Hoy día también contamos con esa tecnología para que pueda ser, que nos podamos aplicar o podamos dar y compartirnos a nosotros y a otros ese tipo de tecnología que nos va a hacer esas reparaciones a nivel de redes neuronales, que también ya está disponible. Entonces, es ir armando las piezas que arman el rompecabezas, darnos a nosotros, dar y compartir a otros, integrar la teoría, llevarla a la práctica. Entonces, esos procesos tiene lo grande hacia el gran observador. Son varias piezas que se arman, por ello decimos que es un proceso continuo, para que no lo olvidemos y queramos obtener los resultados de un día para otro. Eso, aunque no lo veamos de manera tangible con nuestros ojos, a ver, que tengan ustedes la certeza que se están haciendo los movimientos y los ajustes ya en todos los sistemas de redes que corresponden, pero que requiere de movernos nosotros hacia la vista del gran observador para dejarle en su totalidad al sistema que haga lo que corresponde. Entonces, estamos ya en esta transmisión de 11, 11, 20, 21. Vamos dejando preguntas, comentarios, quienes se están uniendo, nos comparten, dicen un poco de incertidumbre, frustración, preocupación, pero al final tranquilidad al darme los combustibles neuronales, tomando las clases y leyendo el libro. Gracias por compartirnos. Muy buenas noches a todos quienes se están conectando. Nos van dejando sus comentarios. También estamos en Instagram y vamos leyendo sus preguntas. Nos comparten aquí quienes se están conectando. Nos comentan en ocasiones si entra la desesperación, la duda, ya que trabajas y trabajas y no llega quizá los resultados deseados totalmente. Yo creo que ahí está la clave en que nosotros condicionamos totalmente. Ahí está la respuesta que nos está haciendo este comentario porque estamos condicionando los procesos. Entonces, en el momento en que dejemos de condicionar, el genera esa expectativa, juicio, expectativas son los resultados. Entonces, en el momento en que se integran esas expectativas, va a dejar de estar interfiriendo en los procesos del sistema y vamos a dejarle al sistema actuar. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? Entonces, empezar a entender cómo funcionan los sistemas de redes neuronales, cómo funciona nuestro cerebro, nuestro corazón en conexión o en unidad con cerebro, corazón e intestinos. Entonces, cómo logro ese equilibrio, cómo le dejo entonces al sistema y me muevo a la red del gran observador para que realmente se materialice y cristalice mi plan de vida. Entonces, sí, ahí vamos integrando quizás todo este panorama lo vamos integrando sobre la marcha, pero saberse que es posible lograr integrar los juicios y las expectativas, que es el proceso más complejo de grado de complejidad muy grande, pero no es imposible y es posible, ahora sí, como dicen, lograr los sueños más anhelados por el ser humano es posible lograrlo hoy día, pero se requiere de un trabajo. Sí, hay trabajo que hacer, pero hoy día también está disponible todas las herramientas, la herramienta, los combustibles, la teoría, todo el proceso que se va requiriendo y son varios, varias piezas, varios procesos que se requieren, pero hoy día es lo que se comparte, lo que estamos dando y compartiendo, entonces, saber que hay muchas posibilidades para lograr materializar el plan de vida. Así ya es quienes se están conectando, nos van dejando entonces sus comentarios, sus sugerencias, las preguntas, quienes se están conectando. Y entonces, hoy marca, son como procesos, acuérdense que hablamos de la antesala, el durante y el posterior, probablemente decíamos que desde el 23 de, desde junio comienza el establecimiento, el quinto acto, lo que es la antesala, pues sería lo que es el establecimiento ya del quinto acto, pues ya estamos en este quinto acto, en el establecimiento de una nueva, de una nueva conciencia, de una nueva, algunos tienen muchos nombres, pero le podemos llamar un nuevo, un nuevo estado de evolución neuronal, un nuevo equilibrio, hacia un nuevo equilibrio, hacia y lograr el equilibrio pleno, entonces, de aquí en adelante vienen procesos de integración, vamos a estar viviendo experiencias que nos van a estar remitiendo al proceso aún más grande de poder entender cómo funciona el amor, el cerebro, el corazón, las relaciones con el entorno, las relaciones con el dinero, materializar y cristalizar nuestro plan de vida, entonces, vienen muchos movimientos de ajuste de aquí en adelante, probablemente sea una, una etapa antes de lo que se viene para cada una, para cada uno quienes están conectando y nos vamos a las preguntas, nos comparten por las experiencias que estoy viviendo, es necesario seguir recibiendo los combustibles neuronales, le pregunta para que se vaya logrando esta estabilidad, recibiendo los combustibles para que se vaya logrando esta estabilidad, ese equilibrio que de alguna manera buscamos y mantenerte como observador, mantenerte como observador está ya sucediendo, así ya es, si es más que necesario, la necesidad también es un principio de unidad, para lograr esa continuidad, la perdurabilidad y la durabilidad de lo que es, lo que estamos viviendo, nuestra potencia cerebral requiere esas características, que sea, que tenga la perdurabilidad, la durabilidad a través del tiempo, a través de lo que nosotros vivimos, no sé si a ustedes les pasa que a veces, a veces quieren hacer cierto proyecto o ciertas cosas que se generan juicio, expectativa o expectativa acerca de los resultados de lo que están viviendo y al final no logra hacer así, o termina haciendo de otra manera, o se corta el proceso o no se da, ustedes han vivido algo por el estilo, pues esto tiene que ver, que nos vayan comentando, si han estado, quienes están ahorita uniendo, si han estado viviendo ese tipo de experiencias de que no se logra concretar o no se logra culminar ese proyecto en la cual están y que de alguna manera termina todo de alguna manera quizás caótica o conflictiva o simplemente no se da o se cambia o se posterga o se procrastina, algo que nos vayan comentando de quienes están conectando ahora, que hayan estado viviendo procesos en donde estábamos seguros quizás que se iba a dar ese evento, evento, circunstancia y que al final termina no siendo, que nos vayan comentando quienes están uniendo, si han vivido alguna experiencia que no se da, no se culmina, se corta o se genera una expectativa y se crea algo diferente o se genera algo diferente de los resultados, cualquiera de éstas es posible entonces empezar a entender que estamos viviendo en procesos en donde quizás estamos, debido a que estamos generando esos juicios, esas expectativas, estamos en ese círculo generando más y más expectativas a la espera de y entonces nos está moviendo a ese proceso de incertidumbre, de duda y confusión y es como que si le abonáramos más a la duda y a la confusión y nos está moviendo a los actos diferentes al gran observador, entonces es como estar viendo y viviendo una película, una realidad que es totalmente diferente a la gran realidad o a la realidad real o la realidad del gran observador, entonces es como empezar a entrar en un proceso de entendimiento, por eso todas las experiencias de vida que vamos viviendo, pues para ello su finalidad es el entendimiento, entonces quienes se están uniendo dice sí muchas veces, así es entonces yo creo que de esa manera incluso continua hay replicidad y se replica todo lo que estamos viviendo, se vuelve a replicar y se vuelve a replicar y decíamos porque esto que ya había vivido hace años, lo viví, lo vuelvo a vivir de nuevo o ciertas experiencias de mi familia, de mis amigos, amigas, de mis amistades, de mi negocio que están viviendo, lo vivo, se vive acá o estoy experimentando algo así, entonces que ustedes vayan observando como se va replicando incluso algo que haya sentido, emoción, pensamiento o acción, se replica, que ustedes vayan observando como se va replicando también en el entorno y eso también tiene que ver para que vayamos entendiendo como va funcionando esta conexión con el todo, con el que estamos todos conectados, entonces vamos ya sea al final de esta transmisión quienes se están conectando, deja tus preguntas, cómo te has estado sintiendo, cómo te sientes con esta transmisión, algo que te esté aportando, preguntas, comentarios de esta etapa que estamos viviendo hacia la antesala o la etapa anterior de vivir algo más grande y más extraordinario, alguien que desee compartir, comentar, nos deja sus preguntas, vivencias acerca de cómo se están sintiendo, comparte esta transmisión y nos vemos la siguiente, ya les vamos compartiendo todo esto que estamos de alguna manera hablando, ya hoy está disponible en el bootcamp, que tú puedes acceder al bootcamp de estas clases para entender cómo funciona el equilibrio o ir hacia el equilibrio pleno, desde el área o desde la profesión, el área o el trabajo que tú estés o que tú tengas o la experiencia o vivencia que tú estás teniendo o viviendo en este momento, entonces vamos a compartirles ya y vamos a iniciar la próxima semana la clase de cristales, que cristales tiene su connotación aún más grande, es el gran observador, vamos a estar hablando de diferentes temas y ya culminando este año con el cierre y apertura de nuevos ciclos, ya con estos combustibles, con la clase de relaciones de amor y del dinero que vamos a intencionar a este proceso de cierre y apertura de ciclos, quienes se están uniendo, pregunta por los valores promocionales o por la información de las clases de relaciones de amor y la clase del dinero con el código corazón y vamos a darles la información acerca de estas certificaciones que vamos a estar compartiendo a finales de este mes 29 y 30 de noviembre con la finalidad de poder trabajar ya esta finalización de año, que es el inicio de otro, que es cierre y apertura desde el entendimiento del gran observador, entonces vamos ya haciendo nuestro cierre, agradeciéndole a todos quienes se están uniendo y quienes están dejando sus experiencias, esto es dar y compartir, cuando uno comparte sus experiencias y sus vivencias, pues resulta que a alguien más cuando lo lea, puede ser que le esté replicando, por ello nosotros les pedimos también que dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus experiencias de vida, porque resulta que eso a todos nos contribuye, nos contribuye lo que se resuena en un lado o se vive en un lado, en un país, en un estado, en una ciudad, estado, país, se puede vivir en otro, si alguien está viviendo cierta experiencia o vivió, puede ser la respuesta para alguien más, entonces si la finalidad es que podamos dejar nuestras experiencias y vivencias, quienes se están conectando y nos vemos en la próxima emisión, les enviamos un abrazo sin separación a cada uno de ustedes, deja tu comentario, experiencia o vivencia, comparte esta transmisión y nos vemos en la siguiente, abrazos a todos, deja cuál fue tu integración de tu entendimiento o cómo te sientes después de haber vivenciado esta transmisión, compártenos, escríbenos, deja tu comentario, sugerencia y vivencia, es un placer estar con ustedes, abrazos y saludos a todos, nos vemos pronto. Gracias.